Una vez alguien me pagó a mí 450 dólares por este Death Watch Mandalorian, obviamente uno nuevo. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo un unboxing muy especial para mí porque estas son las tortugas ninjas de la película número 2 de la que salió en 1991. Yo sé que esa película es cheesy, que ya no es tan dark, tan oscura como la primera, pero a mí me encantaba esta película. Me encanta esta película. Me trae muchos recuerdos, mucha nostalgia y bueno, ustedes ya saben que estas figuras son de la marca NECA. Ya han salido las versiones de la película número 1 y luego anunciaron a las tortugas ninjas las versiones de la película número 2, El secreto del Uzz, y las anunciaron en un paquete de 4, que en la caja iba a parecer como si fuera el VHS. Entonces las compré, hice el pre-order y bueno, esas figuras van a llegar creo en enero del próximo año 2023 y un día comienzo a ver que dicen que están saliendo estos paquetes dobles en Walmart y me puse a pensar ¿y ahora qué hago? espero, las compro, mis figuras cuando vienen. Y recibí un email de la gente de NECA diciendo que sí, iban a llegar en enero y vi que algunas personas las consiguieron en Walmart en California primero, después en Arizona. Entonces dije, la voy a comprar. Y entonces empecé mi búsqueda, mi aventura, aventura, por bastante tiempo. Varias semanas estuve yendo a varios Walmart buscando estas figuras, hablando con gente que trabaja en Walmart y seguía viendo internet que la gente lo conseguía. Y entonces estaba viendo en eBay que salían figuras de Destructor, del nuevo, también el de esta película, la Sorduga Ninja 2. Y estaban a un precio salvaje. Pero yo estaba buscando por estas, a ver, quería ver los precios. Y hasta que comencé a ver que en otros estados, otras ciudades, ya las temían. Y acá en Nebraska, nada. Yo seguía yendo y constantemente estaba chequeando. Y hasta que vi varias figuras en internet, en eBay, y estaban con un precio bien salvaje. Y es una de las cosas que quiero hablar hoy también, aparte de, vamos a hacerle el unboxing y hablar de estas grandes figuras. Es, obviamente, cómo las conseguí, cuánto pagué. Y un poco hablar de los errores que está cometiendo NECA. Porque, y eso ya lo han dicho otros creadores, no es justo que nosotros, que somos customers fieles de NECA, somos superfans de las Tortugas Ninja, no nos haya podido llegar ese paquete de cuatro antes de que salgan estas. En verdad, no entiendo cuál es el sistema de NECA. Al final, lo único que pienso es que es el negocio. Obviamente, saben que hay mucha gente como yo. Ha hecho, compró en preventa el paquete de cuatro, que se ve increíble. Y después sacan estas en Walmart. Entonces, eso no me parece justo. Y también, por otro lado, está la gente que las consigue y les pone un precio bien, bien salvaje. Entonces, yo tengo una regla para esto de comprar a revendedores. Yo creo que, obviamente, siempre hay gente que va a hacer negocio. Y yo también, a veces lo he hecho. Pero hay que ser justos. Yo creo que lo justo es pagar el doble. El doble de algo, yo creo que es justo. Pero ya cuando son tres, cuatro veces más, ya eso sí, ya es inmoral. Ya es una salvajada de parte de la gente, se quieren aprovechar. Y en verdad que no es solo una persona, sino son un montón. Y bueno. Entonces, eso es lo que yo pienso. Esa es mi opinión de cómo yo hago las cosas. Cómo vendo y cómo compro. Y a veces ya lo he dicho ya. Por eso yo prefiero mil veces comprarle un revendedor que vive en Taiwán, en Filipinas, ahí. En vez de comprarle un revendedor que vive por acá, en los Estados Unidos o a los alrededores. Nunca. Pero si el precio es justo, lo hago. Entonces seguí chequeando en eBay y encontré a alguien que tenía un precio decente, como les digo. Casi el doble. Más o menos ahí con el envío. Sale el doble. Eso es justo. Y yo puedo pagar. Entonces, como que me sentí un poco decepcionado de mí mismo. Un poco derrotado. Porque, como les digo, he gastado, creo, un montón de plata en gasolina. Me hubiera comprado como 10 de estas figuras en lo que gastan gasolina, creo. Pero bueno, eso es parte del juego, como se dice. De coleccionismo, de cacería de juguetes. Y en verdad hubiera sido una alegría increíble encontrar estas figuras ahí en la tienda. Porque ya me ha pasado eso, ya he sentido eso de ir a una tienda y encontrar lo que estoy buscando. Y es una, como coleccionista, es un feeling, un sentimiento increíble. Y una cosa más que les quería comentar sobre el coleccionismo. Y yo les digo, yo también vendo cosas. A veces no podemos tener todo. Entonces, yo vendo algo para poder comprar algo que en verdad quiero. Como estas figuras. Algo que le doy preferencia. Algo que me trae mucha nostalgia. Que soy fan desde hace mucho tiempo. Hay cosas que soy fan desde hace 5 o 10 años. Y que salen figuras muy chéveres. Pero siempre le voy a dar preferencia a otras cosas. Llámese Tortugas Ninjas, Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, Thundercats. Ese va a ser mi preferencia. Entonces, si es que a veces toca vender algo para conseguir esto. Lo voy a hacer. Y lo he hecho. Yo creo que desde que empecé mi canal. Y empecé con el coleccionismo. Debo haber vendido más o menos el 30, 40% de las cosas que he comprado. Porque siempre vamos cambiando. Vamos mejorando. Vamos comprando cosas que en verdad queremos. No solo porque se ven chéveres. Porque todo el mundo lo está comprando. Y eso me ha pasado a mí. Yo he sido de esas personas. Que es algo que todo el mundo está comprando. Y lo compro. Y en verdad no soy fan. Entonces, es parte también culpa mía. Pero entonces lo que les quería comentar es que una vez. Una vez alguien me pagó a mí. 450 dólares por este Deathwash Mandalorian. Obviamente uno nuevo. Y les digo me pagó. Me pagaron. Porque yo no le puse el precio. Lo puse en subasta. Y alguien lo quiso comprar. Lo quería tener ya, ya, ya. Y me pagó ese precio. Entonces, a veces, como les digo, no es solo el revendedor. Es la gente que compra. Y hay gente que compra. De repente, porque puede. Porque son super fans. Yo ya he caído en eso. Yo ya les he contado. Creo que pagué una cantidad monstruosa por el DeLorean Transformers. Eso me pasó en esas épocas que cuando recién había empezado el coleccionismo. Y quería, quería, era algo de volver al futuro. Y en verdad lo quería en mi colección. Y pagué una cantidad, en verdad, exorbitante. Y es algo que ya no hago. Pero entonces, como ya les he dicho. Alguien me pagó 450 dólares por esta figura. Pero yo no puse el precio. Ellos pusieron el precio. Y lo que me acuerdo con este Death Watch Mandalorian. Es que yo tuve suerte. Acá en Nebraska pusieron varias esas figuras de Star Wars Black Series. Las pusieron mucho antes de tiempo. Yo encontré cuatro, creo, en esa época. Que las abrí. Para mí les hizo su review. Y un día regresé a la misma tienda. Y encontré la figura. Y nos dije, bueno, la voy a comprar. A ver qué sale. Nadie la había encontrado. La habían dejado por ahí. Entonces, la compré. Porque yo me pongo a pensar, a ver, vamos a ver. De repente alguien quiere pagar. Y la puse en subasta. Tengo que seguir financiando mi colección. Y por eso mismo. Y entonces alguien me pagó 450 dólares por esta figura. De repente el amigo tiene dinero. ¿Cómo será? Yo no pagaría, nunca pagaría tanto por una figura que cuesta entre 20 y 25 dólares. No. Y como les digo. Estas figuras las compré en eBay. Pagué casi el doble. Siempre he estado chequeando. Porque había gente que lo estaba vendiendo a 3, 4 veces el precio. Tuve suerte. Las compré. Estoy contento de tenerlas. No estoy tan contento como si las hubiera encontrado en la misma tienda. Pero, como ya les he dicho. Así es el juego del coleccionismo. De la cacería de juguetes. Del hunting. A veces es suerte. A veces es suerte. Hay que tener paciencia a veces. Y si es que no lo hubiera encontrado a este precio. Hubiera tenido que esperar a que me lleguen en enero el paquete de 4. Que cuando me llegue lo voy a tener ahí en su cajita. Bien, bien chévere. De recuerdo de estas. Esta película que a mí me encanta. Que le tengo mucho cariño. La voy a dejar ahí en su cajita. Y obviamente la estaré mostrando. Entonces quería compartir esta experiencia. De cómo conseguí estas figuras. De lo que pienso. De los errores que está cometiendo NECA. En verdad no es justo para los coleccionistas. Que son fieles a la marca. Y los que son fans. Especialmente de las figuras. De las tortugas ninja. Y de otras marcas. Entonces no es justo que hagan eso. Ojalá que mejoren en ese sentido. Y ya vamos a ver qué pasa. Entonces pasemos al otro ángulo. Y empecemos con este gran unboxing. Entonces vamos a empezar con Michelangelo y Donatello. Y ahí están las dos figuras. Vienen con varios accesorios. Miren el arte de la caja. Eso me acuerdo mucho del poster. De la película. Hay de la caja del VHS. Teenage Mutant Ninja Turtles. To The Secret of the U.S. Figura de NECA. Acá vemos más fotos. Y yo por ejemplo. Me acuerdo mucho mucho. De esos rostros. De Michelangelo y de Donatello. Obviamente son distintos a las versiones de la primera película. Todos tienen rostros específicos que hemos visto en la película número 2. Y eso es lo importante. Y ya vamos a hacer las comparaciones con las otras figuras de la otra película. Entonces vamos a sacar a los figurones. Y ahí están. Y qué belleza de figuras. Vienen ahí con algunos accesorios. Y con sus armas. Cambios de manos. Y quién se acuerda de esto. Que es como un bate de jeve. Cuando en la segunda escena más o menos creo. Cuando van a rescatar a Kino. Ahí las tortugas ninjas. Y se llevan la pizza. Que acá también vemos la pizza. Qué grandes figurones. Una cosa más que les quería mostrar ahí. Es acá la caja. Viene con una especie de diorama. Vamos a sacarlo. Acá tenemos ahí la estación del tren. Ahí por donde ellos entran a su guarida. Ahí más o menos por el desagüe. Ahí es el subterráneo. Los subterráneos de Nueva York. Gran detalle, gran detalle. Entonces vamos a sacar a estos figurones. De supresión de plástico. Entonces vamos a empezar acá con Michelangelo. Y se ve muy muy chévere. Me encanta ahí el esculpido de ese rostro. Que como les digo. Obviamente yo me acuerdo perfectamente. Ese rostro, esa cara, esos gestos. De esa película que he visto. Como mil veces. Y no sé. La figura se ve muy muy chévere. Está bien detallada. Buena pintura también. Miren acá la caparazón. El detalle. Hay textura. Hay relieve. Me encanta también acá los estuches. Ahí para sus huanchacos. Y la pintura del mismo rostro. De la cabeza y las manchitas. Esos son grandes, grandes detalles. Y vamos a ver qué tal se mueve este Michelangelo. A ver, se estira de piernas. Ah, sí se puede estirar ahí. No vamos a apretar mucho. Con cuidado. Y estas figuras de Neka. Sí, algunas son duras. A veces hay que tener suerte. Pero no, sí se mueve bien. A ver, esos brazos. Ajá. Yeah. Pero no, sí. La figura se mueve muy bien. Está bien detallada. Y especialmente ese rostro ahí. Está idéntico a la versión de la película. Entonces vamos a medir este figurón de Michelangelo. Que está en sus... Ups, sorry. Ajá. Seis pulgadas y un poquito más. Casi seis y media. Vamos a decir seis y un poquito más. Y sí, ahí está la gran figura. En verdad está muy chévere. Lo que más me gusta, como les digo, es ese rostro que se parece bastante al de la película. Entonces ahora vamos a traer a Donatello. Y ahí está. Y también ese rostro idéntico al gesto que hace en la película. Gran detalle ahí el esculpido de ese rostro. Simplemente ahí con cambiarle el esculpido del rostro. Hacen que nosotros compremos estas figuras. Porque obviamente sí, es un reissue, un repaint. El cuerpo obviamente es lo mismo. Lo único que cambia. Es un poco de repente la pintura. Y el esculpido de la cabeza. Y sí, eso prácticamente por lo que estamos pagando, por la nostalgia. Entonces esta figura también está bien, bien detallada. La caparazón. Acá el estuche para poner ahí su vara, su báculo sagrado. Y también ahí el gran detalle de las manchitas en la cabeza. Acá la caparazón, como les digo. El uniforme acá. Las rodilleras. Las coderas están bien, bien detalladas. Hay relieve, hay textura. Y eso a mí siempre me ha gustado. ¿Y qué tal se mueve esta figura? Ajá. Sí, se mueve bien esta figura y se abre también. Ahí sí, se abre con cuidado. Yo no quiero más lograr mis figuras, mis inversiones. Y no, sí, se mueve muy bien. Y yo creo que debe estar en el mismo tamaño, ¿no? Ustedes qué creen. Sí, exactamente el mismo tamaño. Seis y un poquito más. Entonces vamos a mostrarle todo lo que llega. Acá estas figuras vienen con un par de manos extras. Obviamente cualquiera las puede usar. Acá están haciendo thumbs up. Ahí todo está bien, todo está chévere. Estas manos de acá son como poses de pelea. Porque con estas manos no creo que pueda agarrar muchas cosas. O de repente para agarrar la pizza. Para agarrar la pizza y las armas, si no me equivoco. No sé, pueden apreciar bien ahí. Ajá. Acá tenemos las salchichas que usa Michelangelo ahí en la pelea con el Food Clan cuando están rescatando a Kino. Gran detalle. Obviamente también les mandan sus guanchacos, sus propias armas, sus armas correctas. Muy chévere. Este es un repuesto, creo que para Donatello. Interesante. Ya vamos a ver bien, ¿sí? Me imagino que es un repuesto. Yo creo. Y está bien detallado también, ¿ah? Acá está este bate, como les digo, que en la película es un bate de jeve ahí como tipo juguete. Y que le estaba ahí, estaba fastidiando ahí al Food Clan, al soldado Food Clan. Lo estaba agarrando ahí a batazos. Acá tenemos el canister del Secret of the Ooze. Hay el líquido verde, que si no me equivoco, en el otro paquete doble de Rafael y Leonardo llega el líquido. Acá tenemos las pizzas. Algunas están ya mordidas. Y tiene su pizza en tira. Esta parece que tiene aceitunas y pimientos verdes, si no me equivoco. Y esta es de peperoni. Y por último acá tenemos la vara de Donatello. Su báculo sagrado. Ahí su palo ahí para agarrar a todos a palazos. Entonces acá tenemos a Michelangelo. Y le hemos cambiado de manos. Bueno, una sola mano le hemos cambiado ahí para que agarre su tremenda pizza. Y le hemos puesto la salchicha en la mano acá. Como si fuera su huanchaco. Su huanchaco lo hemos puesto ahí en sus estuches. Ahí se ven muy, muy chéveres. Y no, sí. La figura está muy, muy chévere. Estoy muy, muy contento. Está bien detallada. Los accesorios son exactamente lo que habíamos visto en la película. Wow. Está bien chévere esta figura. Estoy contento de que la pude conseguir. Pero entonces déjeme mostrarle a Donatello. Telo. Y también le hemos cambiado de mano. Una sola mano ahí para que agarre el canister. Ahí donde está el secret of the ooze. El líquido. Le hemos puesto ahí su bate de goma. Ahí para que te agarre a pum, pum, pum. Y acá atrás le hemos puesto su vara y su palo. Ahí en su estuche. También se ve muy, muy chévere. Y un detalle que casi me olvido de mostrar. Es acá. Wow. Se está yendo el canister. ¿Por qué viene ese repuesto acá del antebrazo? Es que porque acá Donatello tiene su reloj. Ay, no sé si lo pueden apreciar bien. Miren cómo se abre su reloj. Interesante. Gran detalle. Se agradece que manden eso ahí la gente de NECA. Ahí están los figurones con sus armas. Grandes detalles. Grandes accesorios. Muy contento yo con los accesorios. Entonces ahora vamos a pasar a Leonardo y Rafael. ¿Qué vamos a decir? Entre comillas son mis personajes favoritos. Yo creo que mi personaje favorito es Leonardo. Ahí porque tiene sus katanas, sus espadas. Y ahí están los figurones. Vienen con varios accesorios también. Acá lo podemos apreciar en estas tremendas fotos. Que vienen como parte del arte de la caja. Ahí están. Se ven muy chéveres ahí las tortugas juntas. Y ahí están los figurones. E igual que Michelangelo y Donatello. Ahí esos rostros. Yo me acuerdo perfectamente de la película. Y como les digo, ahí vienen sus accesorios. Y ahí está el canister con el líquido. Entonces este paquete de acá también viene ahí con ese diorama. De la estación del tren. El subterráneo. Que los lleva ahí a su guarida. Entonces saquemos a estos figurones de su prisión de plástico. Entonces vamos a empezar acá con Rafael. E igual que las otras figuras. Ese esculpido. Lo reconozco. Qué buen trabajo han hecho también acá con Rafael. Está idéntico, idéntico a la versión de la película. Y también está bien detallado. Miren los detallitos de las manchas también, como les digo. Buen esculpido, buena pintura. La caparazón siempre es importante. También está bien detallada y con relieve, con textura. Como les digo, acá también en las coderas y en las rodilleras. Y este es el gruñón del grupo. Este también es el mozo. El hothead, como se dice. El cabezadura. Y qué tal se mueve este Rafael. Sí, ahí con cuidadito, sin romper ahí. Hay que cuidar nuestras figuras. Hay que cuidar nuestras inversiones. Y este Rafael, sí. Se ve muy, muy chévere. Está bien detallado. Miren esos músculos. Buen trabajo ha hecho la gente de NECA. Vamos a pedirlo. Que, bueno, igual ya sabemos que es sus 6 pulgadas y un poquito más. A ver, sí. 6, 6 y un poquito. No casi 6 y media. Y sí, está muy, muy chévere esta figura. En verdad. Y una vez más, repito. Estamos pagando ahí por ese esculpido del rostro. Ya lo vamos a comparar con las otras versiones. Entonces, ahora, mi personaje favorito, Leonardo. Y no me gusta la expresión que han escogido para ponerle acá a esta figura. Yo me acuerdo que sí, sí hace esta expresión. Pero me hubiera gustado que utilicen otra. O sea, de repente, algo más, cuando está más serio. O sea, de que se parece a una expresión que hace en la película, sí. Idéntico. Pero no me gusta que hagan escogido esta expresión para esta figura. Él es el líder. Y bueno. La película es cheesy. Sí, hay bastante comedia. Pero igual no estoy contento con este rostro. Bueno, el esculpido está bien. La pintura. Pero yo personalmente no me gusta el rostro que han escogido para esta figura de Leonardo. Que es mi favorita. No puede ser. Y acá está el gran estuche. Ahí de las katanas. De las espadas. Y esto también está bien detallado. Tiene bastante textura y relieve. Wow, un gran, gran detalle. Y no, también la figura se ve bien. Gran esculpido. Gran pintura. Miren esos músculos. Obviamente este es el líder de las tortugas ninja Leonardo. Gran personaje. Mi personaje favorito. Y también debe estar ahí. Igual, seis y un poquito. Entonces sí, es una lástima del rostro que a mí particularmente no me gusta. Me gusta ese esculpido. Yo hubiera preferido otra expresión. De repente algo más serio. Aunque bueno, Rafael ya está serio. De repente por eso no han querido poner a varias figuras con expresiones parecidas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es el coleccionismo. El coleccionismo no es perfeccionismo. Ya sabemos eso. Pero igual estoy contento de tener a mi Leonardo. Porque también es mi personaje favorito. Y estas figuras vienen con dos pares de manos extras. Que obviamente los dos pueden usar. Y esta de acá creo que está como apuntando. Ahí apuntando el dedo. Tú, tú fuiste tú. Desgraciado. Estas de acá están como con los dedos, con las manos abiertas. Ajá. Como para saludarte creo, ¿sí o no? O para una pose ahí de pelea. Se agradece. Tienen su pizza. Y esta de acá tiene un gran detalle. De que está ahí derritiéndose el queso. Buen trabajo. Las otras de acá son lo mismo que hemos visto. Acá tenemos los trinches. De Rafael. Muy, muy chéveres. Tenemos las katanas. Los accesorios principales. Lo que yo quería. Lo que estaba esperando. Mi favorito. Yo creo que por esto. Por eso es que Leonardo es mi personaje favorito. Ahí por sus espadas. Están bien, bien detalladas también. Y acá tenemos el canister con el líquido. El secret of the ooze. El ooze. Ahí está bien brillante. Y entonces acá tenemos al gran Rafael. Que te está apuntando ahí con el dedo. Tú fuiste. Fue tu culpa. Desgraciado. Le hemos cambiado ahí de mano. Con la mano ahí que está señalando. Está apuntando. Y le hemos puesto uno de sus trinches ahí en su estuche. Y el otro le hemos puesto ahí. Que ha agarrado la pizza. Y que me había olvidado. No me había dado cuenta que tiene ahí el huequito. Para que entre. Y salga. Ahí está la pizza. Pero ahí está Rafael. Y se ve muy, muy chévere. Tú fuiste. Y acá tenemos al gran Leonardo. Le hemos puesto sus espadas ahí atrás en sus estuches. Y le hemos cambiado de manos. Ahí para que sostenga el canister. Pero en verdad. Me he dado cuenta de algo importante. Ese rostro. Y esas manos. Es para cuando él. Está llevando la caja de galletas. La caja de donas. Para Toca y Razar. Esa es exactamente la expresión que hace. Y ahí él está llevando la caja. Que ya debemos estar apreciando ahí. La caja sí viene. Con las figuras de Toca y Razar. Y así. Así he decidido posarlo. Ahí. En sus estuches están sus espadas. Se ven increíbles. Gran detalle esta figura. En verdad me hubiera gustado. Otra expresión. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Igual estoy súper, súper contento con la figura. Ahí también. Con estas manos lo podemos hacer ahí. Que esté posando. O que esté saludando ahí. Y ahí tenemos al gran Leonardo. Con sus katanas. Y se ve un varaz. Se ve súper, súper cool. Así. El gran Leonardo. Wow. Así sí me gusta. Es un figurón en verdad. Lástima lo del rostro. Pero ahí con las espadas. Yo creo que ahí más o menos ayuda. Entonces ahora vamos a traer a las otras figuras ahí para hacer esas grandes comparaciones. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos a estos dos figurones. Y si hay bastante, bastante diferencia acá en la parte del pecho. El color. Y un poquito el color del verde del cuerpo. Este tiene tonos un poquito más amarillos. Y bueno, lo principal que es el esculpido del rostro. Son dos monstruos totalmente distintos. Esa caparazón. También hay bastante diferencia en la caparazón. Wow. Son dos diseños totalmente distintos. Yo creo que me gusta más. Los dos se ven muy bien. Los dos están bien detallados. Uy, ahí se cayó su pizza. Pero yo creo que me quedo con la versión nueva. Y obviamente por ese rostro. Esta versión tampoco no tiene los estuches para guardar ahí los guanchacos. Acá hay unos huequitos. A ver acá. Vamos a apreciar que hay unos huequitos donde los puedes poner. Pero no. Por ejemplo, esta parte amarilla. Yo creo que se ve mejor. Este está muy brillante. No sé si... No me acuerdo bien si en la película original, en la primera, es tan amarillo. Pero bueno. Igual, como les digo. Son figuras totalmente distintas. Dos películas bien distintas también. Obviamente esta es un poco más ligera. Más comedia. La otra es más oscura. Son una temática más oscura. Más drama. Acá decidieron poner un poco más de comedia. Vamos a decirle. Esto es para los niños. Nos dijeron. Y bueno, eso es lo que hicieron. Entonces, ahí están las dos figuras. Obviamente yo prefiero esta. Esta nueva. Y es de la película que a mí me gusta. Entonces ahora pasamos a Donatello. Y también son dos monstruos distintos. Miren estos esculpidos. Esos rostros son totalmente distintos. Vemos lo mismo pasa acá con el pecho. Este es un color amarillo bien brillante. También, por ejemplo, la máscara es más larga. Acá en la versión de la película número 2. Ahora vamos a ver acá la parte de atrás. Igual el caparazón. Son artes distintos. Distintos diseños. Los dos también se ven muy chéveres. Pero yo me quedo acá con la versión nueva. Pero sí. Es el color ahí del pecho de la caparazón. Y esos rostros son totalmente distintos. ¿Quién eres tú? Y los tamaños también se ven más picudos. Este se ve más picudo que este Donatello. Las manchitas. Este tiene también más manchitas que este. Este no tiene tantas. Bueno. Ahí están estas figuras. También se ven bien, bien distintas. Y acá tenemos a los Rafaels. Y vemos. Veo más, más diferencias. Lo más obvio. La cabeza. Obviamente el esculpido del rostro. Este se ve más ancho. Pero me gusta más el color rojo ahí de la máscara. Este es como un anaranjado. Es un rojo que tira para anaranjado. No tanto como lo de Michelangelo. Me gusta más este rojo definitivamente. Pero en los rostros me quedo con este. Acá con este esculpido de la figura nueva. Este está muy ancha. Y bueno, creo que así se veía en la película número uno. Y lo mismo ahí con la caparazón. Está en amarillo bien brillante. No tiene tantas manchitas acá como esta versión. Lo mismo en la caparazón. Diseños distintos. Los dos tienen relieve, tienen textura. Sí, ahí están. Dos monstruos totalmente distintos. A ver los estuches. Este de acá sí viene con estuche. Al igual que la versión nueva. Los dos tienen ahí sus tremendos estuches. Igual, chéveres. Dos monstruos totalmente distintos. Yo me quedo con el de la versión del Secret of Deus, obviamente. Y para cerrar con broche de oro. Los Leonardos. También vemos varias diferencias. Lo primero y lo más importante. El rostro. Este está más picudo. O no, están casi igual. Diferente expresión, obviamente. Y si tengo que escoger una, igual me quedo con la versión nueva. Ahí está. Este se ve bien, bien serio. Bien molesto. Ahí está este Leonardo. Un poquito de diferencia en la pintura de los brazos, de las piernas. También la pañoleta ahí, en la máscara. Este es un azul que diga más claro. Este está más oscuro. Me quedo con este también, creo. O me hubiera gustado que esté en el medio. Ahí. Este está muy brillante. Este está muy oscuro. El pecho, la caparazón, también amarillo, brillante. Me gusta más este. Y acá atrás, el diseño ahí de los estuches. Esta versión me gusta más. Está más detallada. Si hubieran usado el mismo, hubieran usado el mismo molde. Esta de acá tiene textura, tiene relieve, pero esta tiene más colores. Sí, una falla ahí la gente de NECA. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Igual también las caparazones tienen ahí textura, diseños diferentes. Sí. Obviamente me quedo con este Leonardo. Así no me haya gustado mucho el esculpido del rostro. Este es mi favorito de mi película, favorita de esas dos, definitivamente. Este Leonardo no está mal, pero me gusta más este. Grandes figurones de las Tortugas Ninja. Entonces acá tenemos a Michelangelo, Donatello, Rafael y Leonardo. De la película Las Tortugas Ninja 2. El secreto del UZ. Figuras de NECA. Y estoy bien, bien contento, en verdad, con estas figuras. En verdad, lo único, lo único, lo único que me ha fastidiado es el rostro de Leonardo. Un poquito. Me hubiera gustado otra expresión. Pero de ahí las figuras se ven increíbles. Son exactamente como me acuerdo que se ven los personajes en la película. Por lo menos esas expresiones que han escogido para las figuras, los accesorios, los detalles del cuerpo, la pintura, las armas. Estoy súper contento, en verdad, las recomiendo totalmente. Si las pueden conseguir o si han hecho el pre-order, lo han comprado en pre-venta. Y si tienen paciencia, esperen. Y bueno, si encuentran un precio decente, así como lo que me pasó a mí, cómprenlo ahí. Si quieren, las quieren tener ya, ya, ya. Porque si están muy, muy chéveres, valen la pena. Ojalá que NECA pueda solucionar esos errores y no castigar ahí a los coleccionistas fieles de la marca. A los que son fans, fans de estas figuras o de las otras figuras que salgan. Si las compramos en pre-venta, nos debería llegar más rápido o antes de que salgan en las tiendas. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Y hasta la próxima.